con la cámara, ánimo, 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 nos vamos con la cámara, yo como quisiera ser como Don Chepe, que Don Chepe no le tiene miedo a la cámara, yo le tengo miedo, todavía me da miedo a la cámara, la falta de práctica, bueno aprovechando que saludamos a Don Chepe también un saludo para Cocolito, que ya vimos que está bien nuestro amigo Cocolito, ahí estaba viendo que, que bueno que varios artistas se han acercado a donde Cocolito, vamos a mover esta cámara un poquito, y nos llevan imágenes de Gran Cocolito, que mala onda eso de las personas que, que colocan que alguien ha fallecido, porque juegan con los sentimientos de las personas y luego, no hagan noticias falsas, no hagan noticias falsas por favor, porque imagínense las personas como se ponen, siento yo que si usted quiere ser seguidores, no haga noticias falsas, por favor, y vamos a tocar un tema súper importante esta tarde, miren, ya iba, ya iba yo, fíjense, pero vi una nube y me tuve que regresar porque llevaba la, la computer, la computadora, todo lo que quiero poner aquí que estamos en vivo, jaja, en YouTube, y el tema que queremos tocar, es si realmente nosotros los salvadoreños consumimos lo nuestro, apoyamos lo nuestro, y verdad, eso es el tema que queremos tocar, y si, fíjense que acaba de hacer un contacto, hicimos un contacto hasta Houston, ahí estaba nuestro compañero Noel Orellana, vacilando con Noel, cortándose el pelo, estaba con el peluquero que dice que lo corta arriba y abajo, lo más seguro que le debe cortar al chero, también allá en Houston, así que un saludo para Noel Orellana, gracias a las personas que se están conectando, queremos aprovechar para enviar un saludo de cumpleaños, un saludo de cumpleaños, el día de hoy, cumpleaños feliz, como no tengo producción tengo que inventarme todo yo, verdad, cumpleaños feliz, queremos saludar esta tarde a Salvador Euclid Hernández Rivera, también un saludo súper especial hasta Sonsonate, para Oswaldo González, ¡Wow! Oswaldo, el hombre más famoso de Sonsonate, y también tenemos aquí, ¿quién es más? ¡Nuestra amiga! ¡Rebeca Toledo! ¡Éric Molina! ¡Roberto Benavides! ¡Tis María Taylor! Así que un saludo para los cumpleaños, el día de hoy, cortesía de ¡Chambita, mi amigo! ¡Hey! Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, TikTok, un saludo para Silvita, Silvita, ya no estoy en turno, ya terminé mi turno, ahorita puedo hacer TikTok, ¿verdad? Así que... Y también para mi amigo Moisés Serrano, Moisés Serrano, más conocido como el cazador, ¿por qué le dirán el cazador a Moisésito? Bueno, así que nuevamente el saludo del cumpleaños para mi amigo Salvador Euclides Hernández Rivera, un gran abogado, ahí nos vemos en la Escuela Salesiana Domingo Sabio, ahí tenemos nuestros hijos, muchas gracias por tu amistad, y Oswaldo González, que lo conozco desde que estaba pequeño, así que pequeño, no, Oswaldo le tengo mucho aprecio, me ayudó mucho, Oswaldo, cuando yo comencé en radio, siempre disponible, Oswaldo con su agrupación, y miren, hoy es el dueño de eventos premier, así que Oswaldo, un súper saludo de cumpleaños, brother, que la pasé súper bien, y la reina de las pasarelas, Rebeca Toledo, ¡Wow! Rebeca Toledo es una amiga muy especial, Rebeca, que la pasé súper bien en tu cumpleaños, y bueno, ahí estamos saludando, y fíjense que hoy en la tarde, pusimos aquí, estábamos comentando, y he visto muchos mensajes de las personas, y por qué les decía ahorita yo de que, de que si nosotros apoyamos lo nuestro, miren, para los que viven en Estados Unidos, en Italia, que nos ven en Suecia, tenemos también, donde más, es Eslovania, creo que lo así me dijeron eso, pero, tengo personas que me mandan, creo que Eslovania era, bueno, de varios lugares, payaso, ¡Hey! Chimbombín, ahí está mi amigo, payaso, no, ¿cómo dice? Bomboncito, ¿qué pasó payaso Bomboncito? Alcides, Chuy, se ha unido, fíjate, payaso, Bomboncito, que qué bueno que, que me escribes, otro de mis payasos, amigos, es, Shakiro, uno de los grandes payasos de la televisión, también Chimbombín eléctrico, Cocolito, como les decía, que qué bueno que está bien Cocolito, y miren, qué bueno que se ha conectado, el payaso Bomboncito, porque, de lo que quiero hablar es eso, del apoyo al artista nacional, fíjense de que, no voy a decir de qué país, pero, por ejemplo, los payasos, que, cuando uno menciona la palabra payaso, se le viene a la mente niños, se le viene a la mente carcajadas, pero, en otros países, los payasos ya no son para niños, y los show, ya no son para niños, y la gente apoya eso, es más, no voy a decir el nombre del payaso, ni país, pero, las mujeres, como que, el show, ellas son las que dan el show, y, 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 y es bien controversial, lo que muestran, lástima que, que, que la imagen del payaso, la han botado, pues, había un payaso, que tiene el nombre, de, de algo para comer, y, hace un par de años, yo tuve la oportunidad, de entrevistarlo, cuando vivía en Los Ángeles, llegó a la radio, donde yo trabajaba, y, solo malas palabras, pero, él era famoso por eso, ¿verdad? De ahí, otro payaso de la televisión, lo mismo, que por ser pesado, él era famoso, pero bueno, dejemos eso, lo que quiero es, si apoyamos lo nuestro, realmente apoyamos a nuestros artistas, fíjense que, si me miran bonito, si me miran bonito, es porque, salía a las 4 de la tarde, de trabajar, Silvita, ya salí, puedo hacer TikTok, vea, jajajaja, y que, pues, después de día, en horas de trabajo, está haciendo, entonces, y, estaba pensando ir a, bueno, todavía lo estoy pensando, porque, pero si quiero ir, quiero ir, al restaurante, El Sombrero Azul, ¿y por qué? Porque miren, qué bonito, que hoy se va a presentar, Estrechita, Estrechita, es una niña, de Son Sonate, y va a tener la oportunidad, de presentarse, en El Sombrero Azul, así que, si usted está cerca, vaya a apoyar, a Estrechita, gracias a Ligia Morales, gracias Ligia, por ese gran trabajo, que tú haces, en tu restaurante, y a William Chen, y que le van a dar, la oportunidad, a Estrechita, que llegue al restaurante, imagínese, eso es apoyar, Ligia, es de Tonacatepeque, de ahí es, la familia de mi papá, un saludo para la gente, de Tonacatepeque, un saludo para mi prima Carmen, ahí está Hugo, bueno, ahí tengo mis sobrinas, allá en Tonaca, y yo seguido voy a Tonaca, y siempre, escucho buenas anécdotas, de Ligia Morales, porque Ligia es orgullosa, de ser de Tonaca, y ella apoya a su gente, qué buena onda Ligia, y hoy vas a apoyar a Estrechita, ya vamos a ver, si me dan permiso, y me puedo escapar más tarde, y me doy mi vuelta, por el sombrero azul, porque, qué bueno, imagínense, Estrechita, alguien que canta en el parque, que venga, a tener la oportunidad, de presentarse, hace años, ahí están, ahí está mi hermana, conectándose, en vivo, mi hermana Anessi, Anessi, si es mi hermana, fíjense que, siempre que presento a mi hermana, a alguien, es tu hermana, si, porque ella es bien morenita, y yo soy bien blanco, y mi hermano, el otro es, es Zarco, entonces, no nos parece, pero, si es mi hermana, le digo, a nuestra hermana, si es mi hermana, le digo, así que un saludo para, Acaso, Acaso, ya parece como Acaso, en la red de Anessi, entonces, lo bueno es que apoyemos, a los artistas, ¿por qué digo esto? Hace poco, salió un artista, internacional, diciendo, que no lo apoyaban, que no recibe apoyo, de los medios de comunicación, en nuestro país, hace años, y por eso, él se hacía, a llamar, que era de Guatemala, y mucha gente, comenzó el tema, yo lo puse eso, en Facebook, y tengo una cantidad, de comentarios, para los que me están viendo, en TikTok, en TikTok, Chambita mi amigo, tengo, estamos en vivo, en YouTube, Chambita mi amigo, sígame, en las redes sociales, en YouTube, por favor, apóyeme, y para los que me están viendo, en YouTube, y en Facebook, apóyeme en TikTok, necesitamos monetizar, necesitamos, necesitamos monetizar, así que, de eso quería hablar, del apoyo, miren, platicaba un día, de estos, con mi hermano, yo le digo, mi hermano, porque somos hermanos musicales, comenzamos, en la misma radio, hace, no voy a decir los años, porque van a decir, que estamos viejos, pero, hace un par de décadas, con Alex, el Chiqui Herrera, comenzamos, en mi preferida, 94.5 FM, mi preferida, no era una radio, de corte, de música nacional, era música romántica, pero, pero, bueno, antes, estaban, era diferente, lo de esto, de la música nacional, y de la programación, pero, hablaba con él, eso de los artistas, porque, mi hermano, o mi compañero, en esa época, yo le digo, mi hermano, como le digo, somos hermanos musicales, él tuvo la oportunidad, de ser director, de radios, donde se apoyaban, a los artistas, y hablábamos, fuimos a Sonsonate, un saludo, para la gente, del restaurante, Tepeyac, en Sonsonate, me trataron, súper bien, siempre que voy, a ese restaurante, Tepeyac, me tratan, súper bien, andaba buscando, al hermano de Osvaldo, fíjate que andaba buscando, a William Osvaldo, por si me lo están viendo, pero me dijeron, que llegaba más tarde, al parque, así que andábamos, a ver si mirábamos, a William, Coco, pero, fuimos a Sonsonate, el restaurante, Tepeyac, queda a la salida, de Sonsonate, como que va al puerto, de Acajutla, está entre la calle, la autopista, el highway, el freeway, como le quieran llamar, y la calle, la calle que viene del centro, ahí está el famoso, restaurante Tepeyac, y con el chico, estábamos hablando, de eso, de cómo, lo de los artistas nacionales, verdad, que qué estaba pasando, porque él tiene, maneja una radio, él conoce mucho, como le digo, de los artistas, y nos acordábamos, de alguien que en paz descanse, y, fue una persona, que a mí me ayudó, y siempre bromeaba conmigo, el negro, Barahona, Alfredo Barahona, el negro Alfredo Barahona, él era promotor, de los artistas, en ese entonces, también estaba, Ernesto Gutiérrez, que hoy tiene, la élite internacional, que está celebrando, 25 años, y Ernesto Gutiérrez, era quien manejaba, una de las grandes orquestas, como los hermanos Flores, ¿verdad? Él manejaba, los hermanos Flores, luego fundó su orquesta, y estaba, Ricardo Abarca, otro de los promotores, que también, Diosito, lo tiene, en el cielo, a Ricardo Abarca, pero, ellos, eran los que se encargaban, de ir a las radios, a promover, a los artistas nacionales, así se hacía antes, no sé ahora, cómo se hace, ¿verdad? No sé ahora, cómo se hace, y eso platicaba, con Alex, porque, con las redes sociales, siento que ha venido, a facilitar, a los artistas nacionales, antes, usted llevaba, lástima que no tengo aquí, un día, esto va a buscar, también mi mamá, tiene de los discos de antes, yo me lo llevé a usted, y los preste, antes de irme a Estados Unidos, preste los discos, y los LPs, y nunca me los devolví, jajaja, bueno, le llevaban a uno, el cassette, o el disco, no habían CDs, todavía, después salieron, y muchos, lo que hacían, que agarraban el disco, o el cassette, como salen algunas películas, y, lo botaban, ni lo escuchaban, muchos directores, alguien, en las redes sociales, me escribía, que no tenían, cultura musical, pero, yo pregunto, los que colocan, Bad Bunny, tienen cultura musical, porque esa no, esa no es música, Bad Bunny, creo que no se necesita, tener cultura musical, y luego, hablan mal, de las mujeres, o sea, como mencionan, o sea, a la mujer, la mencionan, como un objeto, entonces, yo me pregunto, donde están las mujeres, que dicen proteger, que las feministas, y nadie dice nada, porque ahí hablan, y que, pero bueno, entonces, estábamos hablando, del apoyo, al artista, miren, no solo es apoyo, al artista nacional, eso se da, hasta en el fútbol, apoyamos realmente, nuestros jugadores, cuando yo veo, los partidos de fútbol, donde se ve, lleno, es, el estadio Cuscatlán, el Águila, y el FAS, son los equipos, que más llenan, el platense, que había agarrado, mucha gente, y como les digo, son ciertos equipos, el Ibeño, apoya, Metapan, yo me acuerdo, cuando vine, en el 2008, de Estados Unidos, el Metapan, era un equipo, pero fuerte, verdad, fuerte, y, y poco a poco, fue perdiendo, fue perdiendo, verdad, así que, no sé, qué le pasa, a los equipos, no sé, qué le pasa, a las federaciones, pero usted, dígame, para eso estamos, hablando hoy, de esto, de los artistas, porque las redes sociales, han venido, a darnos nuevos artistas, nuevos talentos, tienen una ventana, para poder mostrar, su talento, miren, yo fui, a San, San Esteban Catarina, siempre me equivoco, San Esteban Catarina, donde dejar la afición, de la alianza, que llena estadio, si, por eso decía, el estadio Cuscatlán, por eso decía, dije, el estadio Cuscatlán, aquí, Carlos Salazar, dije, el estadio Cuscatlán, dije, el Águila, y el FAS, que son los equipos, top, verdad, el platense, me contaba, alguien, de Zacatecoluca, que también, es un equipo fuerte, el Imeño, verdad, pero, pero, los que se mantienen, por eso yo hablaba de estos tres, porque, son los que casi siempre se mantienen, alianza, águila y FAS, alianza, águila y FAS, y Metatán, que tuvo su bajón, y el Firpo, yo me acuerdo, una época, que yo trabajé en Domingo, para todos, porque, en el, del 95 al 2000, porque, tuve la oportunidad, de ir varias veces, a los entrenos, entrenaban allá, en una cancha, que es, que está como que iba usted, para el puerto, en el desvío del puerto, y, como Daniel Rux, es Firpo, íbamos a grabar, verdad, y oiga, el Firpo, fue un equipo fuerte, y de ahí salieron, muchos jugadores, pues, miren, de ahí salió, Mauricio Cienfuegos, que fue de los jugadores, topes, y yo, Mauricio Cienfuegos, tuve la oportunidad, de irlo a ver jugar, al Roswell, lo fui a ver jugar, cuando, jugaba en el Galaxy, un saludo, para JC Chopin, Chopin, hasta Los Ángeles, un saludo, para JC Chopin, uno de los grandes, productores, de KTLA, también, él, él me llevó, a ver ese partido, y, siempre me equivoco, Kobe Jones, Kobe Jones, se llamaba un jugador, él me firmó, la camisa del Galaxy, que todavía la tengo, y mucha gente me dice, esa camisa del Galaxy, porque la tela, o sea, se nota, me la firmó, y ahí vi a Mauricio Cienfuegos, oiga, cómo llenaba el estadio, Mauricio Cienfuegos, los salvadoreños, orgullosos, pero bueno, seguimos hablando, de los artistas, fíjense que, en mi Facebook, Salvador Solórzano, para usted que me está viendo, en TikTok, Chambita, mi amigo, es mi TikTok, pero tengo un Facebook, Salvador Solórzano, dice Chambita, mi amigo, ahí lo puede ver, y ahí, cuando yo comentaba, veía, bajo, tengo muchos mensajes, gracias a todas las personas, que me están siguiendo, en TikTok, vamos a leer los mensajes, y también vamos a leer, lo de Facebook, aquí, estamos en vivo, se los he dicho, mi canal, no es para, para cosas políticas, o para tirar malas vibras, es para lo bueno, entonces, miren, me decían, algunos artistas, por ejemplo, Manny Rauda, uno de los grandes artistas, que está en Canadá, este Manny, yo no sé cómo hace, pero Manny, siempre está produciendo, y está, tratando de salir adelante, él está en Canadá, gran artista, y me decía Manny, los artistas, que viven en El Salvador, prefieren callar, para evitar represalias, o vetos, porque yo hablaba, de que, qué pasaba, en El Salvador, qué está pasando, por qué no hay apoyo, por qué, a ciertas, agrupaciones, o, qué pasa, miren, se recuerdan ustedes, cuando salió 105 Salsa, 105 Salsa, que fue la estación, cómo se llama, cómo se llama, este señor, hombre, ya me voy a acordar, él, él, él trabajaba, en el circuito ISR, bueno, pero él, él, él es 105 Salsa, esta radio, y, esta radio, vino a evolucionar, un montón de grupos de Salsa, aquí en El Salvador, porque, la Salsa fue un bug, en ese momento, y salió, píntame, la quince, entonces, tenemos artistas, tenemos artistas, sí, de eso se trata, o sea, aquí, miren, yo, he viajado a los Estados Unidos, tuve la oportunidad, de viajar en la gira, Salvador, en el, Salvador, en elísimo, en 1999, 1999, porque en el 2000, me quedé, en el 2000, me quedé en Estados Unidos, fuimos en septiembre, y yo veía a los músicos salvadoreños, o sea, ver a los artistas nacionales, tienen mucho talento, y como la gente los quiere, en ese entonces, los artistas, las nenas de caña, cobraban 10 dólares, por fotografía, y eran de las fotografías, aquellas fotos, de cámara Polaroid, y salía, salía la foto, y hacían, y le daban el papel, y le tenía que hacer así, para dar la foto, imagínense, 10 dólares, y la gente los pagaba, verdad, la, algodón, hey, Micheleando, ahí está mi amiga, de Micheleando, le voy a contar a esta amiga, yo tuve la foto, la conozco, trabaja conmigo en Ubiquiri, y una vez la saludé, nos saludamos, tiene una gran vibra, mi amiga tiene, miles de seguidores, porque es buenísima, así que siga la Micheleando, hey, gracias por verme, ahí siempre te estoy viendo, para aprender, yo siempre aprendo, aprendo de los jóvenes,